Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yilu. El día de hoy vamos a hablar sobre una situación un tanto extraña, pero no me sorprende para nada, porque ocurrió algo que era claro, era bastante evidente que iba a ocurrir, o por lo menos yo tenía el indicio de que era muy probable. El 24 de septiembre, en ese acto donde se insultaron, se empujaron y hasta cometieron agravios en contra de un protocolo estricto, izando banderas que no se tenía permitido izar, faltándole respeto a Santa Cruz y a las autoridades y a la población en general de Santa Cruz, En aquel evento, donde Luis Fernando Camacho no le quiso ceder la palabra al vicepresidente de Bolivia, el señor David Choquehuanca, en ese mismo momento, en esa situación, se le chicoteó, se agredió a un individuo que es supuestamente un indígena originario. Por supuesto, este señor, a mi manera de ver, es masista, clarísimo, clarísimo que es masista. ¿Y quién lo chicoteó? No lo chicoteó Yanine Áñez, que está presa medio año ilegalmente. No lo chicoteó Camacho, ni la Unión Juvenil Cruceñista, no, no, no. Lo chicoteó personas originarias de la chiquitanía. Indígenas, verdaderos indígenas, del oriente boliviano. Vamos a ver, por supuesto, el video cuando a este señor se lo increpa. Ah, por cierto, también hay otra personalidad que también le da sus chicotazos, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Que, por cierto, también encontré cierta información que ronda, o rondaba, no sé si lo podrán encontrar ustedes. Espero que no lo eliminen, porque ya fue subida desde el año 2020. Yo creo que no lo van a eliminar, pero por si acaso, aquí se lo voy a mostrar. Donde se ve cierta implicación, o por lo menos figura el nombre, del individuo que van a ver a continuación en imágenes. Y que, por cierto, buenos chicotazos, muy, muy, muy buenos chicotazos. ¿Cuál habrá sido la rabia? Quizá la rabia tiene que ver con lo que está pasando en la chiquitanía, con el robo de tierras. Así que, mucho cuidado, señores. Bueno, vamos a ver este video. Aquí está. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí lo tienen, señores. Quizá la molestia tiene que ver con lo que está pasando en la chiquitanía. Robo de tierras, incluso a tiros y a machetazos y a una situación completamente, pues, terrible. Esto es lo que publica Página 7. Los festejos departamentales de Santa Cruz de este año también se marcaron por la tensión entre indígenas. Dos dirigentes de Tierras Bajas chicotearon este viernes a un integrante del Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Cuyasuyu, Conamac, tras concluir los actos protocolares en la plaza 24 de septiembre. Este video se hizo viral, por supuesto, en las redes sociales y muestra el momento perfecto, o en el momento exacto, donde un hombre y una mujer le propinan unos cinturonazos, unos chicotazos con la epeji a esta persona. Hay algo verdaderamente preocupante, y es que el audio que les voy a mostrar a continuación, la persona que fue chicoteada es este individuo que ven ahí en imagen, está señalizado muy bien, y que, por cierto, aquí figura, esto es público, se publicó en Facebook, en diferentes medios, páginas también, que este individuo aparentemente es el señor Iber Valenzuela, que figura su nombre como policía de Bolivia. ¿O es indígena originario y también policía, o era primero policía y después se volvió originario? No lo sé. Lo que sí sé, señores, lo que sí estoy bastante seguro, es que el nombre de este individuo sale a relucir en la denuncia que se realiza en las redes sociales, el 1 de septiembre del año 2020, un año justamente. Y la denuncia, van a escuchar a continuación, es por unos audios filtrados, donde se anuncia la situación de una compra de cargos, piden adelantos, adelanto de qué, no se sabe, piden 5 mil, 3 mil dólares, e incluso se ha llegado a pedir hasta la exorbitante cantidad de dinero de 15 mil dólares por cargos. ¿Cargos para qué? Para ser notario. Esa es la denuncia. Presten atención al audio filtrado que estoy por publicar. Así que, en esta situación, según la publicación y la denuncia, se toque el nombre del individuo en cuestión que fue chicoteado en la plaza 24 de septiembre hace un par de días. Lo otro, puntual. Estoy peleando por todo, escúchame. Montero, dile a tu amiga que son cuatro. Montero, el Johnson quiere ir por Montero, pero vamos a meter a tu amiga en la primera faceta. Segundo, que vaya el otro, no sé quién me ha llamado, este Johnson, pues me ha dicho, este es capo, quiere poner plata, así te cuento, ¿no? Ya, ya, ya lo he dicho. No hay que ver todavía, porque... Entonces, los que sabes, me han pedido que den adelanto, por lo menos a cuatro, a cinco mil dólares, a tres mil dólares, no sé, para provincia, adelanto. Para estar trabajando, dice, ¿no? Para que los días vuelan. Entonces, lo tuyo, yo le dije, no hay problema. O sea, que está dando un anticipo. O sea, no, para eso te estoy, te llamé anoche, eh, de cuatro gringos, me han dicho, cuatro o cinco gringos que traigas, ¿no? Porque en la primera faceta vas a entrar tú, segundo va a entrar mi hijo, ¿no? No, pues mi hijo no mandó, y él me ha dicho, mamá, te voy, entonces, uno se deposita esa cuenta, le mandó la cuenta, ¿no? Entonces, lo tuyo. Después, pues, eso conseguirte, pues después ya el otro va a estar poniendo, ¿no? Yo me voy a comprometer, pero están pidiendo anticipo, hermano, ¿no? A eso te digo, la verdad, para eso te llamé a ella. Otro, de tu amiga, pues a cuatro nomás hay para mortero. Ellos, si quieren ser la primera faceta, tienen que dar un anticipo, que esté postulando normal, que esté presentando su papel normal. Pero ya tienen que ir asegurados, hermano, como vos te dijo. ¿No? Entonces, eso. Nada más. Entonces, no, ahora sí, no tienes eso, entonces te exceso y mira, puedo conseguir tres mil para el año de adelante. Entonces, vos da, porque sí o sí, el notario tiene a Santa Cruz, hermano, tienes que sacarlo. Y en el examen aquí ya tienen que ayudarte. Sí o sí, hermano. Aquí es mi amigo, ¿no? Porque aquí, pues a los que dañe sale, entonces claro que nosotros cuando nos seguimos espalzando con cualquier partido, ¿no? Ese es la... El hecho, ¿no? Ahora, si quiero meterlo a tu amigo, hoy día voy a ser más tarde, voy a ser en primera faceta por Montero. Entonces, ellos son cuatro en la de Montero. Pero ahí hay que meterlo en primera faceta, pero tiene que haber un adelanto, hermano. Porque si no, al bombo yo voy a meter a... De ahí quedo mal con los que ya saben. Pues yo, ¿qué? No quiero quedar mal con ellos, porque hay muchas cosas que me apoyan a mí. Y créeme en mí, porque yo soy de palabra. Como de vos te prometí, te vas de director y te has ido. Lo trabajaron en especie que han puesto otros, han presentado tantos cúsicos, pero los hechos. Un laurel, bueno, ¿sabes vos cómo se trabajó? Entonces así es, se nos cita, por eso te estaba llamando, ¿no? Y eso te estoy diciendo, por eso rápido tienes que responderme, decirme, Susi, esto puede ser, esto no puede ser. No sirve, suena, a veces no suena y no me escucho, ¿ya? Y me dormí por la noche porque todo el día estuve correteando, cansado, y me dormí desde las ocho, hasta ahorita le he despertado. Yo el lunes voy a estar allá, Susi, y vamos a hablar por personal, yo te quiero plantear unas cosas, ¿ya? ¿Ya? Esperarme hasta el lunes, la mañanita, yo mañana, domingo a la tarde, voy a llegar a las cinco, y el lunes, la mañana, o al mediodía, nos juntamos para charlar bien puntual y para cerrar todas las cosas, ¿ya? He dicho que el lunes sí o sí para Santa Cruz, como te voy a meter en primera faceta, sí o sí tienes que dar un anticipo. Con la cuarta parte, no, no sé, eso ve, lo ve, hermano, ¿ya? Sí o sí, entonces, eso. Por eso a mi hijo también le dije, ¿no? Entonces, mi hijo, mira, mamá, no te preocupes, me he dicho. Entonces, todo eso, por favor, hermano. ¿Ya? Bueno, señores, y esta es la situación, parece ser que la persona que habla, aparte de Ana Susana Larrea, es el señor Iberra Valenzuela Fuentes, el supuesto señor originario, no sé, a ver, y casualmente, esto, ¿no? Casualmente, ¿en qué terminó esta situación? Porque salen nombres como Ana Susana Larrea, Iber Valenzuela Fuentes, también sale el nombre de Xenón Rodríguez, y tiene que ver con esta situación de la venta de cargos, negociando compuestos que no tienen por qué tomarse de esa manera. ¿En qué terminó la situación de la señora Susana Larrea? ¿Cómo terminó? ¿Llegó a la cárcel? ¿Se ejecutó una sentencia? Bueno, señores, la situación es más lamentable de la que ustedes creen. Nuestra maravillosa justicia en Bolivia, señores, decidió de que la dirigente, la denuncia que caía y la investigación que caía en su contra, fue sobreseída por la venta de cargos de notarios. Susana, Ana Susana, que fue involucrada, junto con el exdirector jurídico de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia, el señor Xenón Rodríguez, por la venta de cargos de notario de fe pública en Santa Cruz. ¿Qué les parece? Esa investigación fue ampliada a la mamá justicia del CONAMAC. Susana Larrea, sin elementos en su contra, al presente el caso, se encuentra con sobreseimiento ejecutoriado, indicó el Tatajiri departamental de Santa Cruz, Iber Valenzuela. Bueno, la justicia ha hablado y ha decidido, bueno, no hay evidencia. El audio filtrado, pues no importa, no es evidencia suficiente. No, con eso no basta. ¿Qué necesita la justicia? ¿Qué necesita la justicia para que la denuncia llegue a buen puerto? ¿Qué necesita? ¿Pruebas de ADN? ¿Que existe un video recibiendo dinero? ¿Qué necesita la justicia, señores? Yanine Áñez va presa a medio año sin evidencia alguna. Nunca se evidenció que ella pudiera o intentara escapar del país. No hay evidencia, pero está presa seis meses. Y la señora Susana está libre. Según la justicia, no es evidencia o no es lo suficientemente contundente. El audio filtrado. ¿Qué necesita nuestra justicia? Yo creo, creo que estoy confiado en lo que voy a decir. Creo que la justicia necesita que ese individuo no sea masista. Creo que si no eres masista, creo que ya la tienes todas las de perdón. Que por cierto, el señor Iber Valenzuela, Creo que habló en un medio de comunicación Expresando la situación lamentable la que vivió hace poco, el 24 de septiembre. Y por supuesto, vamos a escuchar esto, este video Y vamos a determinar si es el señor Iber Valenzuela el que se escucha en ese audio filtrado. A ver señores, escuchemos esta situación actual del señor Iber Valenzuela Que al parecer va a denunciar a esas personas originarias. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreve? Por favor nos puede comentar, en este momento está saliendo De presentar una denuncia en contra de quienes son Y también los delitos Buenas tardes hermana, un jayaya primeramente Acabo de hacer mi denuncia Acá en la FELCC Por los delitos de racismo, discriminación contra Rómulo Calvo Y lesiones contra Adalid Farel y otros De los hechos que han sucedido el día de ayer en la plaza ¿Qué participación tuvo Rómulo Calvo en esta ocasión? ¿Qué le dijo? Era el momento que entregamos la ofrenda floral en la plaza principal Nos ha gritado con palabras de asistencia y discriminatoria Diciendo que esto no es carnavales Viéndonos que estábamos nosotros con nuestra vestimenta ¿Y a Adalid Farel qué participación tuvo? Él me ha agredido físicamente con chicote en la plaza principal Tal como se evidencia en los videos de los medios televisivos ¿Hay otras personas también involucradas en estos delitos? Sí, hay una mujer de tipo verde que todavía no es identificada su nombre Solamente físicamente, pero el nombre hasta ahora no tenemos ¿Ahora exige justicia? Sí, exijo de que ellos me den garantías Y vamos a llegar hasta lo último igual con Rómulo Calvo Porque no puede estar discriminándonos a los indígenas Porque esta es nuestra vestimenta Desde, de acuerdo al lugar donde hemos nacido Por lo que pedimos nosotros de que esto llegue hasta las últimas consecuencias ¿Se puede mostrar en este momento la denuncia que ha presentado? Bueno Esta es la denuncia Me parece perfecto Me parece perfecto que el señor denuncie si ha sido agredido Pero aquí lo cuestionable es ¿Por qué la justicia sí pretende actuar cuando la agresión va en contra de los masistas? Y no así cuando los masistas agreden a individuos que no piensan como ellos Como por ejemplo, ustedes recordarán el caso del pitufo azul Que lanzó puñetes como si se tratara de un boxeador experto Pero le respondieron y terminó con la cara hinchada El pitufo masista cobarde que golpea primero Y luego va y lloriquea y dice que lo agredieron porque fueron discriminadores con él ¿No tenían acaso que la justicia no tenía que arrestar a ese agresivo, a ese prepotente? No, está libre Está libre A la justicia no le importa cuando un masista es violento Ah, pero Que Dios lo salve al individuo que no piensa como los masistas Que agreda a un masista Nuestra justicia patética Está total y absolutamente prostituida al gobierno ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios Según el video que acabo de escuchar No me suena que sea el señor Iber Valenzuela Debo decirlo, no sé si con el tiempo cambió la voz No lo sé Quizás le dio COVID No lo sé Reitero En la denuncia Sale el nombre De Iber Valenzuela Que por cierto Un dato curioso Hay imágenes de tanto Iber Valenzuela Como Susana Larrea Donde no se los ve muy originarios No sé Da la impresión que Que el indigenismo les nació más adelante No sé ustedes No sé ustedes ¿Cómo me podrían explicar esa situación? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme más opiniones en los comentarios Muchas gracias a los miembros del canal Que aparecen en pantalla ¿Son o no son indígenas originarios? Que yo sepa Alguien originario no teme a utilizar prácticamente diario El traje típico con el cual se sienten representados Pero yo veo por ahí Imágenes donde ciertos individuos Que hoy en día gritan que son indígenas Que son originarios Pero yo los veo No muy originarios En algunas de sus fotos Que se visten como para Como para dominguear No sé No sé Por lo menos la impresión que me deja a mí No es muy buena No, no Parece que el ser originario Les nació más adelante ¿En qué momentos habrá sido? Cuando era un buen negocio Cuando es un buen negocio Ser originario Fingir ser originario Tal vez ahí sí, ¿no? Gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!